¿Cómo puedes empezar en el trading ganando dinero y sin arriesgar tu propio capital? Hola y bienvenido a este nuevo vídeo, a nuestro nuevo canal, en el cual te voy a mostrar tres maneras para poder monetizar tu trading. Tanto si eres iniciante, que dices, hostia, esto del trading me gusta, estoy aprendiendo un poquito, estás haciendo tus primeros pinitos, como también ya llevas cierto tiempo, cierto atrás récord con tu propio capital y demás, pero quieres ganar más dinero y no tienes mucho capital en tu bolsillo para que el valor absoluto de tus ganancias sea algo considerable como para que mínimo te pague unas buenas vacaciones a final de año, pues en este vídeo vas a encontrar tres maneras para poder aumentar las ganancias de nuestro trading sin tener que arriesgar ni nuestro capital ni obtener más riesgo o sobreapalancarnos en nuestras operaciones. Pero antes de nada te invito a que te suscribas a nuestro canal justo por aquí abajo, que es una acción gratuita por tu parte y a mí me ayuda muchísimo para que este contenido lo vea de cada vez más y más traders, así que suscríbete a este canal y empezamos a darle caña. Lo que vamos a atacar en este vídeo es obtener capital externo, capital externo es dinero que otra persona o otra empresa te está prestando a ti como trader por tus buenos resultados, han visto en ti algo bueno que haces buen trading, por lo tanto dicen, oye toma mi capital, toma mi dinero, que quiero que hagas ganarme a mi dinero porque el inversor tiene mucho más dinero que tú, te pone el capital a ti y tú te quedas un porcentaje de los beneficios que le consigas a ese inversor o a esos inversores o a esas empresas que invierten en ti. Por tanto nos vamos a centrar en tres maneras para aumentar el capital que nosotros vayamos a gestionar como traders. Para este tema tenemos tres vías que vamos a explicar, la primera las cuentas de fondeo, la segunda las de copy trading, tercera capital inversor. Yo lo que recomiendo es que aquí vas a ver una descripción y unos ejemplos sencillos de cada uno de ellos, pero si alguno de estos tres te atrae atención simplemente pues busca tú mismo por internet más información acerca de uno en concreto, que sepas que en la descripción de este vídeo encontrarás enlaces y ejemplos de empresas o sitios donde puedas encontrar cuentas de fondeo que para mí son interesantes, sitios de copy trading o capital inversor. Así que empezando primero de todo por las empresas de fondeo, son empresas que te prestan, tienen mucho dinero, mucho dinero, son las que tienen más dinero supuestamente, no voy a entrar en detalles de cómo hacen para ganar ese dinero y dártelo a ti, son instituciones que te dan mucho dinero a cambio de que tú operes ese capital, grandes capitales, y te quedes un alto porcentaje de los beneficios. Es la vía por el cual te van a ofrecer mayor porcentaje de beneficios, estoy hablando de un 60, 70%, 80% de beneficios, es decir, si te dan un capital de 100.000 dólares y tú ganas un 20%, son 20.000 euros, 20.000 dólares de beneficio, de los cuales tú te quedas pues el 80%, que sería 16.000 dólares, es bastante ese porcentaje, ¿no? ¿Qué contras tiene este tipo de empresas o vías? Bueno, primero de todo, las ventajas, no inviertes gran capital, y ahora te explicaré por qué no inviertes gran capital si invertimos algo. El potencial de ganancias es alto, es decir, como he repetido, son empresas que te ofrecen grandes cantidades de dinero, donde te ofrecen más de primeras a corto plazo, donde puedes dar el salto más alto es aquí en cuanto a gestión de capital. Y el riesgo lo pone la empresa, es decir, si ellos te dan 100.000 dólares, si tú haces perder dinero a esa cuenta, tú no pierdes de tu bolsillo, lo pierden ellos. ¿Cuáles son las contras que hay aquí? Hay que pasar un examen, obviamente no te van a dar esas cuentas gordas a todos los tres, a todo el mundo, que si le ocurra decir, mira, me hace ganas probar esto, dame una cuenta de 100.000, no. Tienes que pasar un examen en demo, y si consigues conseguir una rentabilidad sin haber caído cierto grado de caída, te dan esa cuenta, ¿no? Y otra contra es que te pueden quitar la cuenta si fallas, es decir, en el momento que tú pasas un examen, te dan la cuenta ya real, y en esa cuenta real no la gestionas tal y como ellos te piden, te la quitan, y el dinero no te lo devuelven. Así que, por la descripción de este vídeo os dejaré algunos enlaces para que podáis ver algunas de ellas. Un ejemplo es este de aquí, que se llama Eftimo, es una de las más famosas que existen, aunque no significa que sea la mejor. Pero para que veáis un ejemplo, en una cuenta de 100.000, si yo quiero optar por una cuenta de 100.000, aquí me piden dos exámenes, que es Step 1 y Step 2, paso 1 y paso 2. El paso 3 ya es el trader fondeado, ¿no? El periodo de tiempo, el tiempo que tú necesites, mínimo de días de trading, te piden que al menos hagas 4 días de trading, que no solo sea un pelotazo de un día, te dicen que como máximo puedes perder con una cuenta de 100.000, puedes perder al día 5.000 dólares, es decir, el 5% de caída máxima por día, es decir, un día puedes caer un 5%, el día siguiente puedes seguir cayendo más, tanto en la fase 1 como en la fase 2, hay dos exámenes, repito, la máxima pérdida, bueno, de esto representa, esto es la máxima pérdida al máximo, es decir, si tú caes 10.000 dólares abajo, más de 10.000 dólares abajo, es decir, si tú caes esta cuenta a menos de 90.000 dólares, automáticamente estás eliminado de este examen, tanto en la fase 1 como en la fase 2, el examen 1 y el examen 2. Y el primer examen, el profit target, que es el objetivo de ganancia, te piden hacer ganar un 10.000 dólares, es decir, te piden que como máximo caigas de 10.000 dólares, pero tienes que conseguir 10.000 dólares, es más complicado de lo que parece, ¿de acuerdo? Y luego en el examen 2 te piden que consigas la mitad, es decir, 5.000 dólares. Al final te piden que consigas 15.000 dólares entre fase 1 y fase 2. Y esto tiene un coste de 540 euros hacer este examen, si tú quieres hacer un examen para una cuenta de 50.000 dólares, pues obviamente será más barata. Y luego una vez estás en la fase 3, pues te devuelven el dinero pagado, si has conseguido pasar los examenes, eso es bueno porque ahí cero riesgo y empiezas a operar con esa cuenta en la cual tienes las mismas condiciones. Nos vamos ahora en plataformas de copy trading. Aquí realmente tú no optas, no tienes ningún examen, aquí simplemente pues son, hay plataformas donde exponen al trader, lo que está haciendo el trader, y hay otros traders, ojo, aquí no son inversores, generalmente aquí suelen ser traders, los que se conectan a tu cuenta de trading y te replican las operaciones. Porque dicen, tío, si este tío lo está haciendo mejor que yo, pues tío, yo conecto mi cuenta a este tío, yo soy trader, se tiene que abrir una cuenta de trading, todo a su nombre, y simplemente pues esa plataforma habilita o acepta que dos cuentas de trading se conecten entre ellas, ¿de acuerdo? Por tanto, la cuenta padre, que sería la tuya, si tú eres el proveedor de una cuenta de copy trading, lo que haría es replicaría las órdenes en cada una de las cuentas que te estén copiando, por eso se llama copy trading, ¿no? Las ventajas, no te ponen examen ni condiciones, aquí haces tu trading, tú depositas un capital, puedes depositar 1000 euros, 500 euros, 200 euros, lo que tú quieras, el mínimo que te pida el broker para abrir una cuenta, y a partir de aquí tú puedes estar operando con una cuenta de 1000 en tu capital propio y pues abrir lotes de 0,01, 0,02, lotes bajos correspondientes a una cuenta de 1000 y luego pues puede haber gente que abra una cuenta de 100.000 dólares o 50.000 dólares y te copie las operaciones. Las operaciones que se van a copiar en esas cuentas que te repliquen, el lotaje va a ser proporcionalmente al lotaje que tú estás abriendo en tu cuenta, es decir, si tú abres un lotaje de 0,01 en una cuenta de 1000, pues una cuenta de 100.000 abrirá 10 lotes, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Aumenta en el capital a gestionar, no tiene coste, es decir, en el precio de fondeo si yo quiero más capital tengo que pagar otro examen para tener otra cuenta. Aquí, cuanto mejor lo hagas a lo largo del tiempo, más serás atractivo para nuevos traders o nuevos inversores, por tanto, es orgánico la manera del cual aumentas tu capital a gestionar, aunque es más lento el progreso. Haces el trading que tú quieres, no te ponen condiciones. Las contras, tienes que tener visibilidad, puedes tener visibilidad por dos maneras. Primero, tienes un largo track record, el cual enseñar, que eso es muy atractivo, siempre suele haber plataformas donde puedas filtrar por rentabilidad, por tiempo que lleva el trader y demás, ahí te da visibilidad si llevas tiempo. Y segundo, para tener visibilidad puedes tener una red social, puedes tener autoridad dentro del sector del trading mediante las redes sociales a día de hoy. Y otra contra es la alta responsabilidad. Es decir, ostras, si te va mal o si tú, por ejemplo, hoy te levantas y fundes tu cuenta, coño, que sepas que vas a fundir la cuenta de otras personas. Obviamente, te exime de responsabilidad legal, aquí nadie te va a poder decir nada porque tú tienes una plataforma en medio, pero, bueno, cierta conciencia, podríamos decirlo. Para sitios de copy trading, también te lo dejo en la descripción de este vídeo y verás que son de criptomonedas porque está más a la orden del día el tema del copy trading en ese sector más que en los CFDs. Pero, bueno, que sepas que también funciona exactamente igual como te lo acabo de explicar. Y el tercer punto es capital inversor. Son empresas, en este caso, la más conocida de todas se llama Darwinets, que te hace tanto el servicio de broker, te puedes abrir una cuenta como broker, de hecho, te tienes que abrir con ellos para poder captar inversión, bueno, capital de inversores. Ellos también hacen el trabajo de captar gente que quiere invertir, gente que le da igual hacer trading, pero quiere invertir en personas que hacen trading, no son traders que invierten en traders, algunos sí, pero la gran mayoría son personas con bastante capital que quieren invertir en traders. Y en este tipo de plataformas, las ventajas es que no te pone exámen y condiciones, como en Copy Trading, aumentar el capital a gestionar no tiene coste. Además, haces el trading que tú quieres, ninguna restricción al trading, cada uno es libre de invertir en el trader que quiera. Y además, la plataforma no solo puedes gestionar capital de otras personas inversoras, sino que además la plataforma premia a los mejores traders cada mes con capital propio suyo también. Así que es un extra que puedes conseguir en este tipo de plataformas. Los contras, los resultados del inversor no son los mismos que del trader, es decir, si yo quiero arriesgar el 20% de mi cuenta durante un mes, ellos tienen una capa de motor de prevención para el inversor, siempre a un mismo bar. Esto es una cosa técnica que pues fuera de este vídeo, pero que sepáis que todos los traders que operan aquí y tú como inversor, todas las rentabilidades se equiparan al mismo riesgo todos los traders, aunque luego tú por detrás en tu cuenta quieras arriesgar más o menos. Pero la rentabilidad que va a conseguir el inversor va a ser la misma como si invirtieras en el trader A que en el trader B. Necesitas de más tiempo para obtener capital inversor porque lo mismo pues necesitas un track record para que ese inversor confíe su dinero y son inversores más serios aquí que en los copy tradings, confíe su gran capital en trader como tú. Y una de las cosas es que se premia la constancia y no al pelotazo en estos sitios. En el copy trading sí que se premia el pelotazo porque a la que ven que un mes la revientan en rentabilidad, la gente se une al carro. Aquí no. Aquí por un mes la gente no se une. Aquí se premia muchísimo más la constancia y el largo plazo más que el pelotazo. Y eso es lo que a los traders que realmente somos transparentes nos gusta que este tipo de plataformas apoyen este tipo de trading. Así que estas son las tres maneras para poder monetizar tu trading. Sí, todo pasa. Sí, eres buen trader. Buen trader te lo dejo a tus manos cómo formarte, cómo ser buen trader, sea algorítmico o manual. Yo soy algorítmico. De hecho también en la descripción te dejo una formación gratuita para que un poco curioses el tema del mundo del trading y cómo lo hacemos nosotros sin que tengas que programar. Así que esa parte te lo dejo a ti que te formes bien. Pero luego una vez pues eres novato o empiezas a hacer trading en capitales reales no te obsesiones en tener que acumular mucho dinero para poder ganar dinero de verdad en el trading sino que a día de hoy hay vías para monetizar tu trading sin que tengas que poner más dinero de tu bolsillo. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Un fuerte abrazo. Déjame un comentario si tienes alguna duda, alguna sugerencia. Lo estaré leyendo. Un fuerte like. Suscríbete, no te olvides. Y nos vemos en los directos a las 7 de la tarde cada martes y en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.